El secreto, mi ser, crossy Vodka, loca, business, soy otro tipo de líder Por la noche barra por el día pasta Y luego se repite, soy como una stripper Tú corres de los sapos, yo corro con los gastos Tarjetas de prepago Familia, tocando la aprilia La clica vestida en plan mafia argelina Nike, Burberry de Calle Mira Chuyazo, a mear encarnado Sparring, sparring, esto es un asalto La vida es un asalto Puerta suicida, vuelvo con el sol arriba Porque solo sé de bebida y de huida De ir a miradores de noche con pibas Y miran las luces de la isla encendida 922, ruinas en las esquinas Javik sabe de la movida Coches de Lee sin alquileres de limusina I'm so wavy, 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 wavy En ser en los boobies En chopas como Furby En chopas como Furby Llama a Cristina que yo llamo a Munditra En las rotativas, la tinta y las movies Una se pone Carlitos en el pubis Y la otra 922 en el booty Pibón, Zoe Kravitz Gastón, le quemas money Si yo soy un bowler, juro que ellas cargan Le pide al globo que se vengan cabis Se pilló una hojue solo pa' hacer running Le conté que amo a Minal Gemini Se puso los labios de Minal Gemini Mierda Oye Siri Llama al chef No tienes chef todavía Todavía Podría llevar Gucci falso si quiero Porque si soy yo el que lo llevo Simplemente asumen que es verdadero Me gustaría hacer lo mismo con ellos Pero si hasta se apuñalan entre ellos Yo estoy focus No pueden desconcentrarme del grinde Está tu cubo, estoy en lista Y sin pedirle a nadie lista Ya no salgo pero el relaciones lo hace Y dice que estoy en su lista Mi manager lleva un piquete tan heavy Que parece que es el artista Y el corista Y estilista Y dice Temeroso de Dios No soy Jerry Lorenzo Hazte uno que estoy tenso Hazme una que estoy tenso Emojis de fuego y trofeos Tacho el logro y planeo dos nuevos Me encojo de hombros Me encanta mi empleo Yeah 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 Roto Roto Estoy tan roto Lo siento ahora los dos sacarnos Intoxicados ¿Por qué es tan complicado ser Emborrachado justo pase No es mi culpa que sea No es mi culpa que sea No itself Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Si no Os捏 ¡Suscríbete al canal!